Acompáñame a hacer un arroz con dulce, bien sabroso. Vente, échate pa' acá. Bueno, vamos a arrancar abriendo un par de cocos. Ellos tienen tres huequitos, le llaman tres carpelos, pero en realidad solamente uno es funcional y con un cuchillito fino lo vamos a abrir por ahí y por ahí es que le vamos a sacar el agua. Y según leí, creo que son poros de germinación. Pero vamos al mambo, vamos a sacarle todo el agua, la pulpa y con esto vamos a hacer un par de cositas bien chéveres. Uff, agüita de coco con unos hielitos y un buen acompañante, no tiene precio. Mira pa' allá, súper. Vamos a abrir los cocos, es súper fácil. Con un cuchillo le das unos cantacitos a vueltas redondas y el abre súper rápido. No tienes que usar martillo ni nada de eso. Esto es lo que da un poquito de trabajo, sacar la pulpa, pero vamos a usar un cuchillo de estos de pasar mantequilla y vamos a ir sacándolo poquito a poco. Si no quieres pasar trabajo, cómpralo en el supermercado, ya te lo vienes rayadito. Mira qué lindo, y aquí está limpiecito. Yo rayé uno bien finito y el otro de esta forma y este va para el fryer, para tostarlo, que lo vamos a usar para decorar. Arrancamos con el té bien importante. Tres tazas de agua, dos palitos de canela, dos pedacitos de jengibre, una manita de clavitos de olor y dos estrellitas de anís o anís estrellado. Fuego medio bajo, de 10 a 12 minutos hasta que hierva. No lo dejes pasar porque se te evapora. Así nos debe quedar, se ve súper bien. Ok, el arroz. Yo usé dos tazas de arroz grano mediano. Lo deje en agua por 6 horas. Esto ayuda a que cocine más rápido. Una taza de pasas que también las puse en agua para que hidrataran. Pero si las pones en brandy, ¡ay mamá! Ahora sí, en una olla más grande vamos a echarle leche de coco. Yo usé tres latas de leche de coco. Puedes usarla de tu preferencia. Esta fue la que yo encontré, así es que vamos con ella. Acuérdate, tres latitas. También le vamos a echar una lata de leche evaporada. Yo encontré evaporada de coco, leche evaporada de coco. Vamos a probarla, a ver cómo sabe. Debe ser súper buena. Y como todo esto es en base a coco, así que vamos para allá. Hmm, pronto la vamos a probar con el coquito. Veremos a ver cómo nos va esto. ¡Ay mamá! Ahora le vamos a tirar el té. Acuérdate, tienes que colarlo. Se lo vamos a tirar completito y esto es lo que le va a dar ese colorcito bien chévere. Y si eres de las personas que le gusta el arroz con dulce bien oscurito, a ese té tienes que tirarle muchas más especias de las que yo le eché. Y tal vez un poquito de canela en polvo le va súper bien. Ok, el arroz ya lo escurrimos completito. Acuérdate, son dos tazas. Se las vamos a tirar completito. Arroz grano mediano, dos tazas de arroz. Mi gente, y esto es sin prisa. Vamos a cocinar ese arroz hasta que quede bien blandito, a fuego medio bajo, para que no se nos pegue. Siempre pendiente que no se nos pegue en la parte de abajo. Un toquecito de sal. Yo usé como media cucharadita para que realce todos esos sabores ahí bien chévere. Acuérdate, siempre bien pendiente que no se nos pegue en la parte de abajo. Y vamos a seguir cocinando hasta que todo ese líquido se evapore completito. Y después que se evapore es que le vamos a tirar la azúcar, las pasas y lo demás. Y acuérdate, sin prisa y a fuego medio bajo. Él va a ir evaporando poco a poco. Ya tú ves como está aquí. Va evaporando poquito a poco. Ya a este punto le queda muy poco líquido. Puedes bajarle el fuego al mínimo. Y entonces empiezas a jugar con el gusto si lo quieres más espesito o más aguadito. Y para darle un poquito de color y más sabor, vamos a tirarle y espolvorearle un poquito de canela en polvo. Mezclamos esto bien chévere y si te gusta bien oscurito puedes tirarle un poquito más de lo que yo le tiré. Pero no tanta para que no te sepa tanto a canela. También debes tener por ahí extra una latita más de leche de coco por si acaso está muy espeso para que pueda jugar y que te quede un poquito más aguadito. ¿Verdad? Dependiendo del gusto de cada persona. Para mi gusto así está. Súper. Y vamos con la azúcar. Yo le voy a echar media taza de azúcar morena y tres cuartos de taza de azúcar blanca. Una cucharada de extracto de vainilla y vamos a mezclar esto que quede bien chévere, bien integradito. Yo sé que hay muchas personas que les gusta el arroz con dulce que quede bien oscurito y si te gusta así bien oscurito en vez de echarle azúcar blanca, tírale azúcar morena. Toda la azúcar que uses tírasela de azúcar morena. A mi en lo personal no me gusta que quede tan oscuro. Me gusta que quede más clarito así que por eso usé media taza de azúcar morena y una taza de azúcar blanca que solamente le eché primero tres cuartos de taza y el otro se lo voy a tirar más adelante de acuerdo a cómo esté el sabor y que no me quede muy melado, muy dulce. Vamos a tirarle también una cucharada de mantequilla. Acuérdate mantequilla, nunca margarina. Y las pasas van para adentro. Voy a tirárselas poco a poco a ver cuánto aguanta y si realmente se las voy a tirar todas o no. Veremos a ver. La mantequilla nos ayuda a darle esa suavidad que quede bien chévere, bien sabroso, bien cremosito. Y yo creo que sí, aguanta más pasas, así que vamos a tirarle la taza completa de las pasas. Usé una taza completita. Cocos rallados, dos buenas cucharadas para allá adentro también. Esto le da un sabor bien sabroso y va a tener esa presencia ahí como ese crunchy bien bueno. Y ya esto está al otro lado. Atrévanse a prepararlo para estas fiestas que se avecinan. No tiene precio. Mira para allá. Una probadita, a ver cómo quedó esto y rectificar si hace falta un poquito de azúcar. Vamos a ver. Oh, mira para allá. Ay, mamá. Mi gente, deseándole unas felices fiestas para todo y sobre todo muchas bendiciones. Mira para allá esto. Chequéate este arroz con dulce, bien puertorriqueño. Y lo decoramos con ese coco tostadito que hicimos al principio. Lo hicimos en el airfryer y quedó bien sabroso. Mira para allá. Espectacular. Un clásico puertorriqueño. Arroz con dulce. Ay, mamá. Vamos a ver. Para luego es tarde, así que vamos a probar esto. Déjame saber cómo te gusta, si te gusta frío o calientito. Este todavía está tibiecito. Mira esto. Oh, se ve súper bien. Wow. Esto está pasado, pasado, pasado. Ay, mamá. Si te gustó la receta, comparte y coméntala. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho para que te lleguen todos los videos que compartimos cada semana. Buen provecho, familia. Nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.